Ahora sepan las consecuencias por haber pasado mi OnlyFans a toda la comunidad que les gusta este juego No por favor no lo hagas, fue de chill bro Ahora sepan las consecuencias, ahora sepan chill Entonces te dejo listo Buenas noches, mi ángel, te mencioné Yo que te odio Ya quítate Bendy, ¿otra vez estuviste bebiendo tinta con alcohol? Nomás unas ocho Alice, estás guapísima Bendy, ¿qué haces? Alice, dame un besito ¿Estás borracho de nuevo, Bendy? Tal vez sí, tal vez no ¿Quién sabe? Tienes diez segundos para alejarte O te parto la madre Oh, Bendy Ay, eres la cosa más adorable que he visto Ay, su puta madre, qué hermosa es Ahora sí, mi ángel Déjese querer Santa madre Espera un momento Soy yo Ahí está Ay, no ¡Ah, ahí está Bendy! ¡Ah, por Dios! ¡Se la derece! Ya me cago en la piel Lo ves Ese juguete azul es el que nos copió O al menos eso dice la comunidad Míralo Tanto protagonismo que le dieron Y apenas salió como cuatro minutos en el capítulo Espérate carnal, te lo puedo explicar No fue mi intención Te dije que no tocaras mi GTA V Me costó más de ocho años conseguirlo Para que vengas y me rompas el disco Solo quería ver qué tenía adentro Te doy un segundo para que corras Hola, bella dama Quería decir que está muy hermosa el día de hoy Y quería preguntarle si... No digas otra palabra y vámonos al cuarto para que me coja ¡Qué verga! ¿Por qué estoy en un cartel? ¡Ahí está Bendy! ¡Qué carajos! ¡Atráselo! ¡Atráselo! ¡Ay, la puta madre! ¡Atráselo! 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 Creo que voy por el camino correcto Creo que voy por el camino correcto ¿Cómo que no sacaste la carne del congelador? Pues... Verás... Ave María que estés en los cielos santificados de tu nombre Ave María que estés en los cielos santificados de tu nombre Huggie... Como un rey en mi corazón Me dio el poder suficiente para convertirme en el boss final de tu vida Huggie... ¡Escúpelo! ¡No! Te dejo sin gomitas un mes ¡Con mis gomitas no! ¡Entonces escúpelo! ¡Ah, muy tarde! ¡Ya me lo tragué! ¡Maldito hijo de... ¡Ahora sí, hijo de la chingada! ¡Ay, ahora qué mierda hice! ¿Te atreviste a reemplazarme y encima hiciste quedarme mal con Player? No me culpes a mí, sino al guionista. ¿Y lo de Player? Bueno, yo soy más guapo que tú, rata deforme. Hoy te mueres, hijo de amiguito. Player, me has estado. ¿Qué a ti que te sucede? Es que me busqué en Google y vi lo peor del mundo. Hola Player, no que... Si no crees en Dios, haré que lo veas a los ojos. A la madre. Señor Bendy, señor, yo soy su robot, señor. ¿Y crees que me importa? No, señor. ¡Por Dios, tengo miedo! Mira, Kissy, se hace el yoga. Se te rajó el pantalón. Espera aquí. Ahora, eres mío. Este... Eso es un premio o castigo. ¡Qué carajo! Esta cosita de aquí... ¡Uy, qué pachas! ¡Ayuda! ¡Dámelo, es mío! Mmm, déjame pensar... Mmm, no. ¿Ha sufrido demasiado, mi buen compañero? Toma, ten este chocomil. Sonaron las alarmas de la fábrica, Huggy. Veo hacer tu trabajo. ¡Ah, no mames! Ya ando acostado. ¡Uy, qué pachas! Mira, te voy a decir un poema. Las flores se mueven en el viento. El hielo se descongela con el tiempo. Las mujeres usan bastante maquillaje y esmalte. Y como no soy poeta, ¡vete a chingar, hija de toda tu puta madre! ¡Tengo sueño! Oye, Huggy. El 74% no está sus...